¿Por qué estás tan loco? ¿Por qué estás tan loco? ¿Pues qué es el foco? Cuando fumo crack, ando por acá, ando por allá Fumo crack, fumo crack, fumo crack, fumo crack Cuando me despierto lo primero es fumo crack Cuando voy a dormir son amos Cuando voy a dormir son amos Cuando voy a dormir son amos Hice un Instagram y pongo fotos ahí de crack Pero wow, te tomé a un pato crack Fumo crack, fumo crack, fumo crack Animales si me das a cambio el crack Te pongo más loco que el burro y el fero Crack, crack, come crack, si me entiendes quiero crack No le juntes mermelada al pan, un tan siempre crack Crack, crack, come crack, si me entiendes quiero crack No le juntes mermelada al pan, un tan siempre crack De mi vicio favorito, freco como el historito Vale, lo que dos mojitos, re bonitos, exquisitos Un brevito, ando hasta el pito, cometiendo algún delito Con tijera, barrilito, no te invito a mí crack Crack, crack, dale crack, si me entiendes quiero crack No le juntes mermelada al pan, un tan siempre crack Crack, crack, dale crack, si me entiendes quiero crack No le juntes mermelada al pan, un tan siempre crack Bújame la raya en tu pack, porque quiero crack Cuando yo voto es por pan, cuando fumo sky Tiene el desecho a preguntarme por mi foco Yo le digo fumo crack, poco a poco Tiene el desecho a preguntarme por mi foco Yo le digo fumo crack, poco a poco Que lo que me hace como crack, tan colorado de crack Canta el niño con crack, mole de olla con crack Te explico nada de crack, jabón acumulado de crack Pizza con pillas y crack, creo que soy adicto al crack Como me gusta el crack, me gusta fumar el crack Fumo como crack, crack, crack Como me gusta el crack, me gusta fumar el crack Fumo como crack, crack, crack Fumo